Gracias por la presencia y el esfuerzo que están haciendo hoy por estar aquí reunidos con nosotros. El motivo por el que le llamé a nuestro buen amigo para que los convocara es para hacerle entrega del reconocimiento oficial que el INAH a nivel nacional le hace a la Junta Vecinal de San Vicente. Que próximamente haremos lo mismo con la de San Juan de Abajo. Entonces, ese es el motivo por el que nos estamos reuniendo. Me encargó el delegado que les enviara un cordial saludo y que les diera el reconocimiento y el agradecimiento por su participación en las labores de la protección del patrimonio cultural de la zona de Bahía de Banderas. Quiero hacerle entrega a nuestro buen amigo Manuel del reconocimiento oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Si nos gustaría, ¿podría leernos, por favor, el documento? Por favor, ¿cuál es el compromiso? ¿Qué compromiso está adquiriendo aquí Manuel Martínez, por favor? Miren, los objetivos de la formación de la Junta Vecinal es con la finalidad de auxiliar al Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico del Instituto de San Vicente, Municipio de Bahía de Banderas. Hacer una labor educativa entre los miembros e integrantes de la comunidad sobre la importancia del cuidado, la conservación y preservación del patrimonio cultural de la nación. Hacer del conocimiento, principalmente este es el objetivo, hacer del conocimiento a las autoridades de realizar cualquier obra y actividad que no esté autorizado por el Instituto. Hay que informar de cualquier, ya Manuel ya se, ya empezó con ese trabajo en el caso de la hacienda de aquí del Patrante. Entonces, esas son las principales funciones que tienen ustedes como justo al final. O sea, que puede, por ejemplo, Manuel y en su caso y en su momento, también es Guts Espinar que está aquí, esté presente, ellos pueden en su momento, cualquier parte del municipio o solamente la zona de donde ellos... No, la gente es la zona, por eso estamos conformándonos con cada comunidad. Ah, muy bien. Aquí en Inaz está reconociendo a Manuel, de Jesús, Martínez Romero, Marciano González Mesa, Sergio, Jolguín Jiménez, Nancy Yadilla, Amaro Martínez, Eduardo Sánchez Márquez, Miguel Ángel, Jeremia Mata, José Eduardo Velázquez Pérez, Guzmán Rodríguez Padilla, Alejandro Palomera Ochoa, Rodolfo González Serrano, Federico León de la Vega, Manuela Martínez Romo, Sonia Paloma Ramírez, Margarita Samarripa Gutiérrez, Norma Patricia, Reinaldo, y Marco Antonio Vega Herrera, el grupo. El reconocimiento lo firma la Secretaría Técnica, que es la segunda del director nacional. ¿Quién es el director? Por favor. Es Guillermo... ¿El delegado aquí en Nayarit? No, ese es el delegado, ya se dice, arquitecto, doctor Quiroga García. Ah, bien. ¿Algada en una foto? ¿Y el delegado nacional es Diego Prieto? Diego Prieto. Muchas gracias. Gracias.